El cargamento de 2.353 paquetes de cocaína encontrados junto a varias embarcaciones y una aeronave en el sur del país, las cuales fueron halladas por la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala el fin de semana y enviadas al Comando Aéreo Sur en Retauleu. Para su diligenciamiento llegó hoy a la capital guatemalteca para quedar bajo el resguardo de la Subdirección General de Análisis de Informática Antinarcótica, esgaía de la Policía Nacional Civil. Según las autoridades, el traslado del estupefaciente a la ciudad de Guatemala se concretó en tres vuelos. La droga fue valorada en 253.300.000 quetzales. El día sábado la denuncia ciudadana de pobladores de la aldea del Chico, en Champerico, Retauleu, permitieron a nuestros agentes antinarcóticos poder ubicar una aeronave en una pista clandestina la cual estaba totalmente destruida y se encontraba incinerada. Posterior a esto se hace el rastreo correspondiente y nuestros agentes antinarcóticos logran ubicar en horas de la noche dos lanchas con 27 tulas, las cuales contenían 810 kilos de cocaína, los cuales fueron contabilizados y trasladados la tarde de ayer a la Fuerza Aérea Guatemalteca. Esta mañana estamos en espera del segundo cargamento, el cual trasladaba 26 tulas con un total de 780 paquetes de cocaína y un tercer vuelo que esperamos en horas de la tarde pueda ser trasladado hacia este lugar. El total de la droga decomisada, 2.353 kilos de cocaína, es el golpe más grande que se ha dado durante este año 2019 a estructuras de narcotráfico. Es muy importante resaltar que esta droga ya tiene la cadena de custodia correspondiente y será trasladada hacia la bodega de evidencias de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica ubicada en la zona 6 capitalina. Una vez tramitado todo lo legal hecho por el Ministerio Público y PNC, se contabiliza un total de 2.143 paquetes de drogas, los cuales ya se encuentran acá en Guatemala, pendiente de que arribe un vuelo más. Pero es una operación en el ámbito militar conjunto con la colaboración al final para el trámite legal correspondiente de la Provincia Nacional Civil y el Ministerio Público. En 2016, según las estadísticas oficiales, se decomisaron 12.818 kilos y un año después se incrementó a 13.659 kilos y el año pasado fueron 16.829. Para desearte mi informo, Noe Pérez.